Tuvo lugar la mañana del domingo la quinta integración regional de ciclismo de ruta por la avenida de los fundadores o del ferrocarril con participación de más de 100 pedalistas entre hombres y mujeres. Con una inscripción que fue gratuita y organizada por la Policía Nacional, esta quinta integración se dio en cuatro categorías. Estas categorías fueron desde los 0 a 30 años, de 31 a 45 años, de 46 años al infinito y categoría damas quienes abrieron las competencias. Una de las pruebas que mayor atención colmó fue la australiana, prueba de eliminatoria. En resumen, esta integración fue una demostración de buen ciclismo que atrajo la atención de los seguidores de esta disciplina deportiva.